¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo canal de NOSFERATUSGAMEX y al juego Clash Royale. Estaré estrenando un poco de Clash Royale, valga la redundancia. Y nada, bienvenidos al canal de NOSFERATUSGAMEX, contento y feliz porque... Todo el mundo está haciendo este ataque rápido que me mosquea a veces un poco. Pero bueno, he gastado un poco de su hermoso y bonito elixir. No tengo problema. Bueno, bueno, bueno. ¿Gaste mi bola de juego? No, no. Estoy bien. Tiene muchas cosas. Bueno, ¿por qué estuve ausente? Luego me dicen por qué estuve ausente. Es que estaba haciendo un par de cosas, trabajando y esas cosas y no pude subir contenido al canal. Pero vamos a tratar de no ausentarnos por mucho tiempo. Ya saben que la vida es dura. Bueno, tengo un minero para parar a la princesa. No, no me hago tanto problema. Vale. Vale. No tuvimos tanto problema. Ahora sí está... Bueno, casi. Bueno, ya está. Hemos parado un dos de la princesa y cuatro de lesbiro. Creo que es dos seis. No salió a cuenta bien. Es un nivel diez. Últimamente me están tocando muchos niveles diez en este juego. Cuando ya estás llegando cerca de llegar a la arena legendaria te toca niveles diez y como que te mosquea un poco. ¡Oh! ¡Ya quees cuando estás. ¡No! Oye! ¡Y la pesca cae! ¡Vamos! 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 ¡No nos desesperamos! ¡Wank! ¡Casi! ¡Casi nos logra ganar! Pero bueno, este mazo esta baraja o este deck está un poco interesante como para poder realizar una buena defensa y un buen ataque. Estábamos completando vamos a tratar de decir porque estábamos ausente porque me quedo... muchas veces me pasa que me quedo callado cuando estoy jugando y es sencilla y van a mente de que estoy un poco concentrado en el juego y luego me dirán, si no te concentres mucho pues me concentro, yo me concentro un montón chacho bueno, bueno ¿Cuánto está costando esto? 6 delixir si no, antes costaba 5 pero... no sé si salga rentable ya poner el... yo voy a atacar con todo mucha miedo vale tengo... buena buena vamos a ver un poquito más... bien, bien llegado, bien llegado eso, túmbale, túmbale no hay problema, hay problema que voy a hacer mickey no hay problema! no hay problema! eso, mi chiquito bárbaro ataca tengo todavía el las el zap para poder stunear a mi compañero pero no creo que haga falta porque los bárbaros están acabando muy bien con los cuando tire no lo logramos, no lo logramos pero bueno pero en serio casi vale, debería haber guardado la bola de fuego pero bueno estamos a con eso lo que venía me estaba tirando todo pero bueno ganamos ganamos la siguiente partida no se diría de chiripa pero la logramos ganar vamos a hacer la última partida y luego nos pasamos a retirar ya saben siguen subiendo un contenido de Clash Roya al canal así que síguete suscribiendo si quieres más sorteitos y cosas rando muy pronto muy pronto muy pronto muy pronto en mi channel eso no lo logramos no creo que haga nada una bola una bola una bola bien 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 creo que hemos quedado igual si no me equivoco pero bueno eh juega muy bien tiro bien si es jugar así o juega así el tronco no sé si me alcance a casi 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 tiene llega llega eso muy bien llegaste llegaste estamos abrazando con todo bueno bueno ahora sí chau Para ese juego Medio que me salvé Así se pueda detener con mis desvirros ese ataque Creo que no, pero bueno Intención es lo que cuenta ¡No! Casi lo logro ¡Buena partida! Hasta ahí dejaremos el video del día de hoy Si te ha gustado me puedes regalar un like Un comentario, ya sabes, ayuda mucho Bueno, no, no, no Bueno, antes de terminar esta batalla Haremos la última batalla Para que alcance las copas Y poder abrir en este video El cofre El cofrecito que se está haciendo derrogar Así que Ya saben, suscríbanse a mi canal A NOSPERATOS GAMEX Pueden darle like Comentar Compartir Ayuda mucho Ya saben que Un youtuber sin sus suscriptores no son nada Dale No llegó, no llegó, no llegó Pero bueno Eh, no, un básico Un básico, nada En serio Tenemos dos minutos para replantearnos otra vez la idea Tiene un mega esbirro Y yo también lo estoy subiendo al 7 Prefiero ponerlo al 7 antes que al 6 La verdad Para poder hacer Un buen combo de ataques Así que vamos por esto Mío es al 6 Se da al 7 Pero Es que Vamos Vamos Eso Muy bien Va Vamos bien Vamos bien No ha tirado nada Tampoco yo he tirado Gran cosa Sino que Para No No creo que alante tanto ataque Eso Muy buena Muy buena Muy buena Esa bola Estaba de más Creo yo Vamos Listo Con esto terminaremos el video del día de hoy Si es que te ha gustado me puedes regalar un like Como siempre digo Muchas gracias por el apoyo a mi canal Suscribirte para más contenido de Clash Royale Ya saben subo variado Contenido variado para que cada uno de ustedes disfrute Más que todo Vamos a abrir este cofre a ver como que nos depara el futuro Abrir 5 2 4 1 Tengo a nivel 1 Tengo 7 Nada bueno Un Golem Quiero subirlo a nivel Al nivel 4 A ver si es que Resulta o no resulta el golem Hasta ahí dejaremos el video Un besazo Un saludo Los quiero mucho Bye bye